Bueno, el contenido de la ponencia está principalmente relacionado con cuáles son las grandes tendencias a la hora de hacer una ciudad competitiva. Y yo creo que, y reconozco que no siempre es así, en el caso de Málaga hay muchos factores positivos porque muchos de los elementos se han hecho bien. Y hemos estado hablando un poco del efecto Wengheim, la utilización de la cultura como un elemento de transformación de la ciudad, una ciudad industrial, una ciudad basada en servicios, vinculada en la cultura con un afecto cultural, eso Málaga lo ha hecho muy bien. Hemos hablado también del efecto de los elefantes blancos, de un riesgo que ha evitado Málaga, que es el riesgo de conseguir, de tener infraestructuras, grandes proyectos que no se utilizan, aeropuerto, AVE, etcétera, se utilizan un montón. Hemos hablado también de la atracción del talento, convertir Málaga, tipo Málaga Valley, en la California del sur de España, o la California del norte de África, con su localización privilegiada. Hemos hablado también del modelo de Smart City de Málaga, también otro tema que se ha hecho de manera muy inteligente. Y por último, hemos quizá resaltado que quizás el elemento pendiente que le queda a Málaga es el tema de la notoriedad. La marca Málaga sigue siendo una marca turística, cuando lo que hay detrás es un tema calidad de vida, pero también hay una realidad empresarial, económica y de innovación muy importante que la marca quizá deja de lado y que habría que poner en valor a través de un icono, a través de algún tipo de evento. Quizás es la única asignatura dentro de una ciudad que ha sido capaz de apuntarse a las principales tendencias a la hora de hacer ciudades competitivas a nivel global.